hola chicos como estan por aqui de nuevo el dia de hoy nos encontramos en la international drive el dia de hoy vamos a conocer 5 cosas que puedes hacer aqui asi que bueno mantente muy atento detras de mi tengo el icon park una de las atracciones mas cotizadas de aqui y bueno vamos a descubrir todo esto esta es la primera que te voy a conocer detras de mi como pudiste ver en la presentacion de este video se encuentra el icon park mejor conocido como el ojo de orlando una de las atracciones mas populares sin duda alguna que tiene esta avenida ya que tiene esa especie de rueda de la fortuna gigante que te puedes montar y tiene un promedio creo que de 20 minutos en dar su vuelta completa y en su punto mas alto puedes apreciar casi toda la ciudad de orlando puedes apreciar sus parques disney a lo lejos son buenos para tomarse fotos finalmente ingresamos a las instalaciones del icon park aqui adentro nos podemos encontrar con muchos restaurantes de comida rapido a mi primera instancia me encuentro con esto a mi espalda es un acuario vamos a conocer como son sus precios y que podemos encontrar adentro mira yo me encuentro aquí un día miércoles como pueden observar está bastante vacío osea que si vienes para acá de vacaciones a conocer ten en cuenta que puedes venir un día miércoles y te vas a conseguir esto casi que vacío como podemos ver en la pantalla allá los precios rondan entre 37 dólares por adulto y 32 por niño tienen una especie de combo que te ahorras entre 10 y 15 dólares si compras el tubo de las dos atracciones la segunda atracción se encuentra por el lado de allá es el museo de cera vamos a conocerlo y vamos a ver que podemos encontrar allá aquí dicen que tienen mucha variedad de peces hasta 500 especies diferentes así que ahora los amantes de la vida marina este es su lugar perfecto de este lado izquierdo nos encontramos con el museo de cera que si lo combinas con el acuario te pueden dar una especie de rebaja entre 10 y 20 dólares pero bueno mira de lo que te puedes encontrar aquí adentro para los amantes del arte como les venía diciendo para los amantes del arte aprecien esto cosas como esta zona que te puedes encontrar allá adentro personajes super importantes totalmente en cera bueno aquí estamos por ingresar a la casa de cristal es una especie de laberinto donde tenemos que wow como ven aquí muchos espejos tratar de encontrar la el camino correcto tengan en mente siempre ir usando las manos del frente de ustedes para que y creo que finalmente hemos encontrado la salida realmente saliendo de la casa de cristal logramos escapar nos tomó aproximadamente unos 10 o 15 minutos pero logramos está bastante divertido si llevas tu pequeñito de la casa ten cuidado que no corra porque se puede dar un golpe bastante fuerte siempre acuérdense de usar las manos bueno aquí podemos observar la entrada al Icon Park a la especie de roda de la fortuna gigante esa fue la primera atracción que visitamos en la avenida más importante de Orlando y la más popular vamos a ver que otra nos encontramos alrededor así que no te despegues y mantente bien atento a esta pantalla rápidamente te voy a dar un consejo si quieres moverte rápido sin caminar mucho y bueno ahorrar energía para el resto del día o para la noche aquí detrás de mí llegamos a la estación donde están las scooters es súper fácil de rentar simplemente descargar la aplicación en tu teléfono es una buena opción para moverse de esquina a esquina ya que es una avenida bastante grande vamos a ver cómo es todo eso bueno estas son las scooters que les venía comentando bueno como les venía diciendo en este label que tienen aquí escaneas el código QR para descargar la aplicación luego que ya la tienes procede a escanear el código que tienen en la parte de arriba con tu teléfono inteligente te dicen los precios cobran 52 centavos por minuto y así de sencillo se desbloquea bueno como puedes ver es una ayuda bastante útil esta scooter así que es una buena opción para recorrer recorrer toda la avenida bastante rápido y bueno ahorrar energía para todo un día de mucha diversión un dato muy importante que tienes que saber sobre estas scooters es que la puedes rentar en cualquier parte de la avenida y también la puedes dejar en cualquier parte de la avenida bueno aquí llegamos a la atracción número 2 a esos amantes de la adrenalina dígame si se montarían o si les gustara o que tal les parece el slingshot es una especie de resortera humana vean eso que hay déjame en el comentario si te atrevería a subir de allí bueno mis género pueden ver aquí aquí se atrevió un valiente vamos a mostrarles cómo es eso y después de ver si se tiran o no simulan una especie de volcán y parece que lo están bajando como al núcleo del volcán lo que ven allá a la izquierda de su pantalla es los resaltes que le impulsan le dieron el sí nos encontramos aquí en un puesto de cocada de verdad para días como hoy como está la floría súper caluroso súper refrescante vamos a probarla a ver qué tal súper recomendado como les estaba diciendo de verdad esta cocada está súper deliciosa y súper refrescante para los que no conocen que es una cocada es una especie de jugo o frappé de coco hecho con leche y leche condensada de verdad un 10 de 10 para esto un minigol de verdad súper temático súper divertido vamos a mostrar la entrada por allá es una de las atracciones que también yo les recomendaría que hicieran aquí porque se pasa un rato bastante divertido y lo puedes hacer en familia con amigos tienen dos niveles un nivel fácil si vienes con tus hijos pequeñitos y todo para que todos se diviertan y un nivel un poquito más avanzado que tiene un poquito más obstáculos en cada olla aquí nos encontramos en la entrada principal del minigol de los piratas como pueden ver a mi espalda tenemos todo esto tematizado súper cool por aquí te puedes tomar una divertida foto donde simulara que que fueras un prisionero ser un día como hoy o tu día en la internacional drive esta es una de mis favoritas he venido múltiples veces ya que se pasa un rato bastante agradable bastante divertido y como te dije puedes disfrutarla en familia con amigos o con la persona que tú vengas oye debo mencionarte que si vienes para esta avenida a la internacional drive o a los alrededores de Icon Park debes recordar que tienes muchos restaurantes y muchos centros de comida rápida el cual si quieres tener una cita o venir a comer algo súper rico lo puedes hacer aquí ya que tenemos de todo tipo tienes de españoles americanos con música en vivo algunos hookah bars algunas especies de night clock que operan por la noche y ponen música a todo volumen te sirven bebidas varias barritas así que está bastante divertido hay de todo para hacer alrededor de aquí y bueno aquí estamos llegando a las sillas voladoras la cual tengo entendido son las más grandes de toda américa y bueno vamos a mostrarte cómo es esto encontramos la tercera atracción que te voy a dejar saber el día de hoy las famosas sillas voladoras tan pronto pasan las sillas voladoras se encuentran con el parking todo importante es un multipiso totalmente gratis y que puedes llegar dejar tu carro aquí sin ningún problema y luego que bajes los elevadores quedas en plena caminería para llegar al Icon Park tan pronto bajemos del parking nos encontramos al salir del elevador el mapa completo de las atracciones que tenemos aquí alrededor nosotros nos encontramos acá esta es la entrada principal por donde llegamos y bueno tenemos toda la caminería para recorrer esta área están enumerados y aquí abajo te especifica cuáles son las diversas atracciones restaurantes o sitios de entretenimiento y así puedas hacer tu plan de día súper rápido mientras va cayendo la noche toda esta zona se llena de vida se va formando de mucha gente las luces empiezan a relucir a donar un entorno súper bonito y bueno como le comenté tenemos muchos restaurantes por aquí a la derecha tenemos una hamburguesa muy conocido allá tenemos el famoso como pueden ver tienen el pilar que tienen allá abajo en los callos que pronto estaremos conociendo que señala que están a las 90 millas de cuba y bueno tenemos muchos kioskitos alrededor que venden algunos peluchitos otros que venden algunas almendras algunos tenemos muchas cosas que podemos hacer por acá así que bueno se los recomiendo sin duda alguna ahora acompáñenme que vamos a buscar la siguiente atracción del día de hoy aquí a mi espalda nos encontramos con el cuarto destino del día de hoy se llama creelo no creo primero a simple vista puedes notar que es una casa que está como algo inclinada para una foto quedaría super cool en adentro te encontrarás con diversas cosas como animales dos cabezas pequeñas esculturas tan diminutas que caben en el agujero de una aguja fósiles algunas cosas marimas que bueno tienes que animarte a entrar y conocerlo para ver si lo crees o no finalmente llegamos a la última atracción del día de hoy como pueden ver a mi espalda nos encontramos con la casa al revés o la casa volteada bueno gente y antes de finalizar este vídeo te voy a dejar un plus aquí si eres amante de la vida nocturna y quieres salir a bailar o a beber algo este es el sitio indicado nos encontramos en mango tropical café el cual es la discoteca más concurrida sin duda alguna de toda la avenida así que bueno puedes venir aquí disfrutar de toda la música latina de su buena comida y su buena gracias